Cambiamos de temas, un vigilante muerto y otro gravemente lesionado fue el resultado de un tiroteo registrado en la séptima avenida sur frente al edificio 10 del mercado central de San Salvador. Según la policía, el ataque fue directo contra los elementos de seguridad privada. Información policial determinó que varios sujetos a bordo de un vehículo atacaron a los vigilantes. Uno de estos era el encargado de la zona, mientras que el otro se encontraba visitando a su compañero de trabajo. Que fallece la persona que camina al hospital San Rosales. ¿Y el lesionado? El lesionado le da los primeros auxilios en el hospital Rosales. Los nombres del fallecido es Antonio Rosa Martínez, de aproximadamente 40 años de edad. El lesionado, Julio Alberto Vídez. Existen dos posibles móviles, aseguró la PNC, entre estos, la venganza de pandilleros ante la no colaboración de los elementos de seguridad en las extorsiones de los comerciantes. Otra vez sea un procedimiento reciente que se tuvo, con vigilantes. Procedimientos que la policía hace y ellos consideran de que les están poniendo, o sea, denunciándolos a ellos, en contra de ellos. Esta zona es identificada por las autoridades como de alta presencia de miembros de las pandillas 18 y MS. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.